Víctor, ya que estás con nosotros, ¿qué te parecen esos comentarios en lo personal? ¿Te gustaría a ti vivir una historia similar a la que vivió tu mamá? ¿O qué opinas de lo que está diciendo Álvaro en este sentido? Que yo creo que a lo mejor es algo, como dice, algo de sensibilidad. Yo creo que algo que nos pasa a nosotros, a la familia, porque cuando yo era más chico igual me pasaron cosas así como siniestras, se puede decir. A ver, como qué, siniestra ya me interesó. ¿Qué pasó? Creo que cuando yo era más chico, yo tenía que haber tenido como unos cinco años, me imagino, yo me acuerdo muy bien, pero vivíamos en la Manuel Plaza nosotros en Buin. Teníamos una casa allá, y en un lugar específico de la casa, mi mamá un día me pidió llorando, yo era niño, y me pidió que tenía marcada la cara así como que alguien me había puesto un chachazo o algo, alguien me pegó, yo vivía solo. Y yo creo que le dije, chico, le dije, fue el Marcelo que me pegó, que el Marcelo me había pegado. ¿Ya? ¿Y quién era Marcelo? Y mi mamá me dije, pero qué Marcelo, qué Marcelo. Y yo le dije, y me lo dije ahí al Marcelo, y le apuntaba en una grieta que había en el suelo. Y mi mamá buscó ahí, el Marcelo, como era niño, le llamó la atención eso. Y mi mamá encontró unas tablitas que decían Marcelo ahí, y mi mamá le dijo a mi papá que taparan, y taparon con cemento. Todo ese lugar. Ah, mira. Y la vecina llamó llorando a mi mamá al lado, porque tenía una nieta que veía a una persona que la destapaba en la noche. El niño, cuando yo, mi mamá tapó ahí, se fue a la casa del lado. Ah, mira. Qué interesante. Vamos a dejar tu pregunta para que la responda a la brevedad. Nuestro querido amigo Álvaro. Y yo quiero agradecerte en nombre de todo lo que estamos escuchando, lo del programa y fundamentalmente de la gente, por dar fe del significado de esta historia que le ocurrió, nada menos que a tu madre, y has convivido con ella durante mucho tiempo. De modo que te queremos agradecer, y espero en otra oportunidad contar contigo. Un abrazo muy grande, Víctor. Que te vaya muy, pero muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Le quería pedir un favor si le podía mandar un saludo a mis tres hijas, a la Victoria Aguilera, a la Constanza Aguilera y a la Samantha, por favor. A Victoria, a la Constanza Aguilera y a la Samantha, aprovechamos este instante para enviarle un tremendo saludo de mucho corazón. Y espero... ¿Qué edad tienen ellas? Mi hija tiene 11, la más grande, la conita, y la Samantha tiene 2, y la Victoria tiene 9. Bueno, pero no creo que estén aptas para ver el día menos pensado. Yo no lo vería, me moriría de miedo. No. No, estaban esperando a él porque a mi hija le gusta verlo el jueves, le gusta a él. Son de la familia. Le gustan las cosas y de la familia. Sí, sí. Para ellos son verdaderos cuentos de Capelucita Roja. ¿Qué más? Algún día seremos tan fuertes como un cuento de Capelucita Roja. Víctor, gracias. Saludos a ellas. Que estén muy bien. Ahí vieron a su padre comentar la historia.